¡Suscríbete al canal! Lamentablemente. Habíamos llegado a Pueblo Ladrillo y había visto que básicamente hay una forma como de acceder por aquí, pero creo que vamos a tener que acceder desde arriba, así que tendremos que continuar nuestro rollo ruta y bla bla bla, ¿no? Así que no pasa nada, igualmente. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay por aquí? A lo largo de la ruta 13 hay un auténtico paraíso para los amantes de la pesca, hasta la caña tiembla de emoción al oírme mencionarlo, ¿seré yo? Se dice que al hacerse de noche un monstruo sale del gran agujero, así que hay que volverse a casa y estar en silencio. Este es Pueblo Ladrillo, un pueblo donde siempre se siguen las reglas, desde por la mañana hasta por la noche. Como pasamos el día bajo la luz del sol, al llegar la noche dormimos como bebé. Vale, esto es la ruta 12 que vamos a ignorar de momento. En este mundo hay muchísimas personas y cada una con unas ideas y una forma de pensar completamente distintas. Mi Pokémon se escapa para jugar cuando quiere, siempre que quiere. Desde que me destinaron aquí no tengo nada que hacer, no hay nadie en la calle cuando se hace de noche, es la tranquilidad en estado puro. Vale, ¿y hay algo más por aquí? Oye, ¿te gustaría escuchar las viejas leyendas de Pueblo Ladrillo? Aunque te aviso, al ser una abuelita mis historias tendrán a ser muy largas. Vale. En la parte de atrás del pueblo hay un gran bosque, se dice que se formó con el impacto de un gran meteorito hace mucho, mucho tiempo. Además se cuenta que en su interior se escondía un temible monstruo, que en las noches de aire frío aparecían los alrededores del pueblo para devorar a la gente y a sus Pokémon. Es por eso que el pueblo estaba rodeado por una muralla para que el monstruo no pudiese entrar. Además, al caer el sol estaba prohibido salir y la gente se encerraba en sus casas, siempre obedeciendo las reglas del pueblo. Bueno, es solo una vieja leyenda y ya nadie se la cree, aunque nunca se sabe, claro. Incluso hoy en día al llegar la noche los habitantes del pueblo se vuelven a sus casas. Qué raro, ¿verdad? Para ser una antigua leyenda o una vieja traición, incluso hoy en día ejerce una fuerte influencia sobre la gente del pueblo. Habrá que tener... Sí, habrá que tener cuidado, creo que ponía. A ver qué hay aquí, absolutamente nada. O sea, estas casas muy probablemente no tengan nada. Quiero pensar. Y yo me imagino que si hay un objeto... Está aquí. Un Max Ripple en la parte más rara posible. Vale. ¿He hablado contigo? A mi abuela le encanta contar leyendas antiguas y estas tienden a ser muy largas porque como además enlaza unas con otras... Bueno, pues no ha sido tan larga, ¿no? Vale, y otro objeto en la ruta 13. Hay un objeto por ahí, curioso. Y parece ser que ya está. Vamos a curiosear un poco las casitas, a ver si encontramos a alguien que esté por dentro. Pero me da a mí que no. Bueno, parece ser que no. Parece ser que, como estaban de hecho diciendo, todos los personajes del pueblo entran a casa cuando es de noche y de resto pasan el día afuera. ¿Sabes lo que son las gracilias? Desde hace mucho tiempo en la región de Sino se tiene por costumbre regalar un ramo de gracilias cuando se quiere transmitir lo agradecido que uno está. ¿A través de los recuerdos impregnados en tus medallas de gimnasio puedo saber con qué Pokémon combatiste para conseguirlas? ¿Me dejas ver las medallas que llevas? ¿Qué medalla quieres enseñarme? Elitro. Tenías contigo a Pink Knight, Muna, Panseich y Blitzel. Sí. Uy, bueno. Tepic, Panseich, Patrat y Lillipup. Curioso. Jet. Klink, Grokorok, Musharna, Ducklet. Pink Knight y Ducklet. Vale, venga, vámonos. A ver, está guay dentro de lo que cabe, pero... Una tontería. Y más cartas que son completísimamente inútiles. No sé por qué pusieran tanto el rollo de las cartas porque no he visto a nadie utilizar cartas en mi vida, tío. Pero bueno, nos vamos. Ahora lo que no sé es por dónde. Por ahí, por ahí seguro que no, Zeta. Parece ser que es por abajo a la izquierda. Así que vamos a bajar. Uy. Bueno, pues vamos así. Yo qué sé. Y a ver qué narices encontramos. Max Ripple. Más pelitas. Hasta ahora me he limitado a investigar esta zona, pero tú también pareces interesante. Últimamente no sé leer. Últimamente no sé leer. Últimamente. Bueno, nunca he sabido leer. Es curioso porque de pequeño leía súper, súper bien. O sea, de hecho, los profesores siempre me pedían que leyese. Estoy hablando de cuando era bastante pequeño. Ojo. Me pedían que leyese porque era como, oh, qué placer da escucharte leer. Es como que lee súper bien. No me trababa. No me trababa. Leía como en un ritmo pausado y tal. Y poco a poco, no sé por qué, pero fui... Fui como acelerando el ritmo al que leía. Y ha llegado un punto, pues, como ahora, en el que leo más rápido de lo que lee la mayoría de gente. Es como que, a lo mejor, por ejemplo, este sería el ritmo normal al que la gente leería cuando está leyendo un texto. Y yo suelo hacer como, este es el ritmo normal al que la gente leería cuando está leyendo un texto. Eso en YouTube tiene cierto sentido porque si no me paso demasiado tiempo de los capítulos leyendo. Y, en fin, la mayoría de gente no me quiere escuchar leer. Yo lo sé. A mí me da igual, yo voy a seguir leyendo porque me gusta leer y ya está. Y me gusta leer lo que me ponen los juegos y tal. Aquí, mini Z. Qué curiosa y qué bonita la ruta esta, ¿no? Un revivir. ¿Hay algo aquí? No. Y otra mini Z. Bueno, supongo que se pueden vender, así que... A ver. ¿Eh tú? ¿Entrenas por tu cuenta tus Pokémon o prefieres llevarlos a la guardería? Pues eso, leo relativamente rápido. Como digo, a la mayoría de gente no le interesa que lea porque es un hecho. O sea, la mayoría de gente que me ve jugar, yo creo que por norma general me tienen de fondo. Es decir, no me ven activamente jugar. Lo cual, para mí no es malo necesariamente. Quiero decir, es gente que me está viendo o que me está escuchando como mucho, ¿no? Pero la mayoría de gente que me ve, que es lo importante, ya se ha pasado los videojuegos que estoy jugando. Es muy difícil encontrar gente que no haya jugado los videojuegos que tú sí que has jugado o que estás jugando. Porque, claro, ¿cómo encuentra la gente ese videojuego? Si es un videojuego antiguo, como es mi caso. Es decir, Pokémon blanco y negro. O Final Fantasy Tactics A2. O lo que sea, ¿no? Son videojuegos que ya tienen, pues, más de 10 años como mínimo. La grandísima mayoría. Y a veces juego a Pokémon Azul o a Final Fantasy 1. ¿Sabes a lo que me refiero? Que son videojuegos todavía más antiguos. Entonces, la gente no va a buscar videojuegos así. En plan, uy, quiero verme una serie de esto que nunca ha jugado. Y que se encuentre con mi serie concretamente, ¿sabes? Nah. Espera. Ah, vale. Ok. Te hablaré de la guardería. No es el caso. Y no va a ser el caso nunca. Y es normal. Y no me importa. Quiero decir, yo no juego para completar videojuegos. Para que la gente los vea. En plan, wow, este es el videojuego nuevo que ha salido. Me da igual. Hasta ahora estoy investigando los Pokémon Key por aquí. Pero tú también pareces interesante. Por eso mi foco principalmente no son los gameplays. Mi foco principalmente... Son las series de... Bueno, las críticas más bien. Es lo que quiero decir. Porque al final las críticas son... Yo ya lo he dicho. Es mi... Estoy un poco espeso ahora mismo porque he grabado justo antes Final Fantasy Tactics A2. Así que estoy como... Y eso que solo he grabado como una hora y veinte o algo así. Que es lo que suelo grabar. Pero Dios mío. Es que estoy reventado. No sé. Hombre, me he levantado. He dormido como cinco horas y media. Me he despertado. Porque tenía un aprieto en unas putas ganas de ir al baño. Y he dicho, tío, no puede ser. Así que... Ya me jodería. Así que he ido con la misma. Y... Y me estaba puto muriendo esta mañana. No sé. O sea... No sé por qué. Pero me ha despertado literalmente eso. Y nada. He vuelto a la cama y he dicho, jaja, no puedo dormir. Así que he dormido literalmente cinco horas y media. Me he despertado. Y he dicho, pues nada. Me pondré a trabajar en el... En la crítica de... De Final Fantasy IV. Y la he terminado. O sea, me he puesto a revisarla. La he terminado. Y he dicho, pues nada. Ya está. Venga. Quiero decir, no me molesta necesariamente. Pero sí, estoy... Estoy cansado de ello. Hoy se nota que estoy cansado de ello. A ver qué hay por aquí. Vale, he estado esta pelea doble. Voy a curarme primero. Pero vale, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de lo de... La serie digital. Las críticas es mi tipo de contenido. Porque además siento que es como el tipo de contenido que quiero hacer. Hace poco leí... Siempre se puede liberar un buen combate en mitad de una excursión. Dime que es una pelea doble, por favor. Vale, perfecto. ¡Ay, mira qué mono! Me gustan mucho los gráficos. O sea, los sprites. Hace poco leí... Alguien que decía... Que... Creo que en vendaval... O sea, puedo pegar con vendaval 100% cuando hay danza lluvia puesta. Juraría. O sea, vendaval no falla cuando hay danza lluvia. Ok, como estaba diciendo. Decía algo así como... Que su terapeuta... Su psicólogo... O psicóloga, no lo sé. Estaba en inglés, así que no hay género que ver. Su therapist... Le dijo básicamente que... Debía... Seguir escribiendo fanfics. Porque era algo que le gustaba hacer. Y lo decía como un... Consumir algo... Te da un... Un chute de dopamina, ¿no? Es decir... Ves una serie, ves una peli, ¿no? Y recibes dopamina, recibes satisfacción. Pero esa dopamina es corta. ¿Vale? Es decir, es una dopamina que recibes y se va con la misma prácticamente. Dura muy poco tiempo. Al contrario... Hacer, por ejemplo, un fanfic. O crear, en general... Con algo de lo que has consumido. Por poner un ejemplo. No hace falta curar, creo yo. Tengo... Tengo el LOL puesto. O sea... Está la L.I.C. que ha empezado hace poco. Me gusta mucho recorrer estos campos tan bellos. Mira, mira. Y tenían básicamente una transición. Repitiéndose como 10 veces seguida. Anyway. Ay, de verdad. Estoy... Debería cerrarlo simplemente por no liarme todavía más. Vale. Perfecto. Adelante. Y ahora sí que se me ha ido. ¡Fuck! Ah, vale. La creación te da como una especie de dopamina lenta. Es decir, se mantiene en el tiempo porque creas. Y esa dopamina es como una sensación de satisfacción con lo que has hecho. Que... Que es muy difícil encontrar simplemente consumiendo. Porque consumir es... Consume es baja lo siguiente. Consume es baja lo siguiente. Mientras que crear... Te da... Se mantiene esa dopamina a lo largo del tiempo. Y en mi caso, de hecho, tengo la sensación de que aprendo un montón cuando... Cuando... Cuando creo vídeos. Cuando creo críticas. Porque... Tengo la sensación de que es algo que se queda ahí. Que luego me permite como volver en mi biblioteca de... Este videojuego que he jugado. ¿Qué es lo que ha sido este videojuego? ¿Qué es lo que me gustaba? ¿Qué es lo que no me gustaba tanto? ¿No? Yo, por ejemplo, los videojuegos a los que no les he hecho crítica. Recuerdo muchísimas menos cosas. Que los que... Que aquellos de los que sí que he hecho crítica. Y tienes todo el sentido del mundo cuando te paras a pensarlo. Porque es un tiempo extra que te estás pasando en reunir. Todos los pensamientos que tienes sobre un videojuego. Y soltarlos. ¿Vale? De una manera ordenada. Argumentada. Y luego... Pues bueno, yo me suelo ver los vídeos varias veces y demás. Obviamente, las primeras. Las críticas pues ya ni me acuerdo de lo que decían muchas de ellas. Ya no me acuerdo, por ejemplo, de lo que decía de Xenoblade Chronicles 2. ¿Sabes? Por poner un ejemplo. Pero es que la crítica de Xenoblade Chronicles 2 yo lo siento mucho. Pero han pasado a lo mejor 4 o 5 años ya. Salud mental y relaciones. Oh, no lo encuentro así. Coja QZ. A ver. ¿Cuándo subí esto? El 22 de marzo de 2020 fue cuando lo subí. Así que casi, casi tiene 4 años ya. Toma, comparte esta valla con uno de tus Pokémon. Lo cual me hace gracia. Porque creo que empecé en septiembre de 2019 o por ahí a hacer críticas. Así que ya llevo más de 4 años haciendo críticas. ¿Tú qué Pokémon ha corrido tanto que debe estar muy cansado? Uy, pero qué cucada. Cucada es una palabra que me hace tanta gracia. Miniyo. Vale, ya está, ¿no? No parece que haya muchísimo más en esta ruta. Bueno, está bien. Es una ruta cortita, como de recibimiento, por así decirlo. Me recuerda mucho a la ruta que hay antes de Ciudad Trigal en la segunda generación, por ejemplo. Y ahora nos giramos a la ruta 12, creo. Que es esta que viene aquí, ¿no? O esa no es la ruta 12. Lo siento, he olvidado el uniforme. Me hace gracia eso. Mi abuelo me va a dar un Pokémon de los que he atrapado. Pienso ser mi amiga de él y algún día saldrá a recorrer Teseria. No sé qué Pokémon debería entregarle primero a mi nieta. Un Shackle. Vale, y esto es el Puente Villa, ok. Los platos con vallas requieren mucha maña al cocinarlos. Mi Pokémon come tanto como yo. Estoy tan feliz de poder comer junto a los Pokémon. Se puede comer con los Pokémon y todo. Este restaurante me encanta. Te doy la bienvenida. Gracias por hacer una reserva para un combate Pokémon. Ah, vale. Qué guay. Todos estos en plan chill, en plan... Ay, qué bien comer con mi Pokémon. Jaja, mira cómo come mi Pokémon. Ya está. Te mato. Ay, retroceso. Bueno, ya con Klinklang estoy saliendo mucho, pero también es que es verdad que me estoy encontrando solo pre-evoluciones. Lo cual me da mucha pena. Creo que deberían haber puesto que todos estos Pokémon fuesen evoluciones. Quiero decir, ¿por qué no me pones un Vespiquen ahí o un Don Fan antes, sabes? O sea, ¿qué te da tanto miedo? Y si lo que te preocupa básicamente es que no tenga el nivel suficiente como para enfrentarme a esos Pokémon, bájales el nivel. Confío en ti, a ver cómo lo hace. Todavía hay clientes sin atender. Date prisa y tómeles notas a todos. Por favor, quiero el sándwich preferido de mi Pokémon, el de Vaya Ceresa. Vaya Ceresa. Uno de Vaya Melok. Vale. Cresa, Melok. Kakik. Eh, Kakik. Vaya Cresa. Eh, Vaya Melok. Vaya Kakik. Vaya Kakik. ¿Sabía que te acordarías? Espera un momento a que los prepare. Hombre, supongo que tiene en cuenta el orden por el que he ido, ¿no? Listo, aquí tienes. Y no te equivoques de cliente. Vale. Vaya Cresa. ¡Qué bueno! Mi Pokémon también está encantado. Vaya Melok. Qué bien. Vaya Kakik. Buenísimo. Este es mi momento preferido del día. Y Vaya Kakik. ¡Yam, yam, yam! Ah, no me imaginaba que tuviera un sabor tan exquisito. Oye, una cosita. Nunca he visto trabajar alguien tan bien como tú lo haces. Todos mis clientes están satisfechos. Aquí tienes, tu recompensa. Bueno, la verdad es que es una tontería de Vaya. O sea, de premio de Vaya. Creo que hemos terminado por hoy. Espero volver a verte mañana. Pero bueno, supongo que es una Vaya por cada vez que quiera hacer esto. Que no está mal. Últimamente me divierto muchísimo pasando por debajo del puente. Estoy realizando una investigación sobre Puente Villa. Pero también conviene relajarse. ¡Ay! Hoy he pedido el micrófono. Lo dije antes grabando el vídeo de Final Fantasy Tactics A2. Como hoy he terminado la crítica de Final Fantasy IV. No me voy a poner a trabajar en la siguiente crítica. Necesito un poco de descanso de ello. Pero eso. He terminado el vídeo de Zeta, por favor. Lo dije antes que me he comprado ya el micrófono. Ah, maravilloso. Y a ver. A ver cómo va. Porque ya me han enviado la interfaz de sonido. Y tengo muchas ganas de que me lleguen ambas cosas. La interfaz de sonido por sí sola no me hace mucho más que poder conectar los cascos a ella. Lo cual es bueno porque tengo los cascos conectados a la parte trasera del ordenador. Que no es malo en sí mismo, verdaderamente. Pero me gustaría obviamente tenerlos en una zona en donde sea un poco más cómodo. Y luego probablemente conecte también el micrófono aquí y tal. Y sea un poquitito más cómodo en general tener el micrófono y demás. Además el micrófono... Creo que no me va a hacer falta llevar esto ya con el micrófono. Es decir, podré utilizar el micrófono de esta manera. Con el Blue Yeti utilizo el antipop. Porque lo utilizo solo en los vídeos. Cuando hablo con amigos por Discord o lo que sea me da igual. Pero porque hay mucho... Mucho pop. En los sonidos en los que sueltas aire. Como son la P, por ejemplo. Eso se nota mucho en los Blue Yeti. Y en el caso del Blue Yeti X también, obviamente. Y... Pues bueno, le pongo el antipop cuando estoy grabando, simplemente. ¿Qué pasa? Que obviamente me tapa parte de la... De la... De la cara y tal al grabar. ¿Sabes? O sea, sí. Me lo pongo más o menos así. Que es como lo suelo poner. ¿Sabes? La cámara... Pues pone esto primero, obviamente. Porque está ahí. Entonces lo tengo que pegar muchísimo más. Y me resulta súper raro y súper extraño. Creo que eso hubiera capitalizado en el 72, en realidad. Así que aunque esté paralizado... Vamos a ver si me lo puedo cargar. Y también tengo... Un segundo, esto va a sonar raro. Ahí está. He intentado no rozar mucho. Tengo este antipop también en el micrófono. Es decir... Tengo dos antipop en el Blue Yeti. Para evitar la mayor cantidad posible de Popeo. Y aún así todavía unas críticas cuando estoy narrando. Que generalmente narro más o menos. O sea, en realidad no tanto. Suelo narrar más o menos con el micrófono así. Más o menos. Y aún así se nota un montón. Pero con el nuevo micrófono creo que no hace tanta falta. Por lo que he estado comprobando y tal. Hay gente que graba literalmente sin antipop. Y no suena el sonido de Popeo. Pero claro, luego depende. Porque depende de la posición en la que pongas el micrófono y tal. Por otra parte, otra cosa que me gusta mucho del micrófono. Es que no es tan... Grande y pesado como los Blue Yeti. Este Blue Yeti en concreto. El Blue Yeti X. No es un micrófono muy pesado. El Blue Yeti original es pesadísimo. Pero es grande y es aparatoso. Vamos a utilizar chispazo. Y... Y preferiría tener eso. Un micrófono un poco más ligerito. De esa manera y tal. Y a ver qué tal. A ver cómo me funciona ese micrófono. A ver si funciona bien y se oye bien y demás. Tengo muchas ganas del micro. Y de despedirme ya del Blue Yeti X. No se creer con el Blue Yeti X. Probablemente lo deje. Aunque también tengo el Blue Yeti por ahí. Así que no sé qué cojones hacer. Venderlo es un poco raro. Porque no me gustaría vender el micrófono. Quiero decir... Es que no me... No me hace falta venderlo, la verdad. Si necesitar el dinero o lo que sea, pues bueno. Creo que es por aquí por donde vas a... Anda, hola. Pipi, pipipi. Está tan guapo que hagan esto. Me gusta tanto. Más PS. Buen objeto. Estos objetos no están mal puestos aquí. O sea... Podrían mejorar, pero no son malos. Pues no es por aquí. Entonces no sé por donde es. Igualmente... Vamos a hacer surf. Y seguimos explorando esta zona de aquí abajo. A ver si hay algo aquí. Vale, hay un objeto acá. Una Ultra Ball. Bastante inútil, la verdad. Hombre, que me den Ultra Balls. A ver. Tendremos que capturar legendarios tardo o temprano, ¿no? Pero... El mundo de la canción no es todo para mí en esta vida. ¿Te apetece escuchar la voz de este gastado, corazón? Ah, hay un objeto aquí. ¡Oh, unos restos! ¡Uh! Me gusta. ¡No! Me voy a interrumpir el tema, Ardo. Come on. Después de mucho leer me he dado cuenta de que el mundo está lleno de misterios. Y después de eso, a ver si compro la RAM. De una maldita vez. Es que no sé qué hacer porque... Sí, supongo que compraré la RAM. La verdad es que tampoco tengo muchísimas más formas de mejorar mi ordenador ahora mismo si no cambio la placa base. Si cambio la placa base y mejoro la CPU, voy a tener que cambiar la RAM también. Así que... Me termina saliendo todo demasiado caro. Y no es el punto ahora mismo. No estoy pensando en eso, la verdad. Oye. Toca huevo. ¿Qué tal? ¿Te parece? Gracias. Así que nada. A ver si con 64 GB va todo un poco más snappy. Como... No sé. Va un poco mejor en general. Slugma me da un poco de miedo porque tengo solo 71. Y aún así, con la parálisis soy más rápido. También es verdad que le saco 11 niveles. Se nota que este es el primer lugar por donde tengo que ir. Se nota, se nota. Vale. Probablemente me cargue a este Electra y que cambie ya de Pokémon. Porque el nivel al que tenía que subir era el 72, recordemos. Voy a poner equipos. Perfecto. A ver. La media... Sí, nivel 72 de media, pues. Anda, mira. Puedes aprender hiper rayo. A ver, no es un mal movimiento, pero Chispasos me parece muy útil aquí, creo. Aunque en realidad... Es más bien por el cover que le puede dar Chispasos, más que otra cosa. Pero también es verdad que no es lo mejor. En plan, ¿qué es lo que nos da Chispasos? Que no... Porque Rueda doble puede golpear a los tipos fantasmas. Y el tipo normal, lo único a lo que no puede pegar es al tipo fantasmas. Y luego tienes los que tienen resistencia, que son el tipo A0. Que a ese punto, pues, saca otro Pokémon. Porque Chispasos tampoco iba a ser mucho contra un tipo A0. El tipo volador, que tampoco creo que me sea súper necesario. El tipo agua, que para eso tengo retroceso. Pues, ¿saben qué? Sí, vamos a olvidar Chispasos. Creo que es un mejor movimiento a estas alturas. También les digo, aprender un movimiento del 72 es un poco... Oye, no hace falta, ¿sabes? Es un nivelazo. Ah, tiene el... Bueno, pues nada. Tiene la habilidad esta que hace que no pueda cambiar. No sé, trampa magnética. No me acuerdo cómo se llama. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Creo que es imán, de hecho. Doduo. Madre mía. A ver, ahora sí que voy a cambiar a Juan, supongo. También les digo, he subido un Pokémon en el nivel 72. De todos los Pokémon que puedo subir al nivel 72, he subido uno. Nada más. Y ya prácticamente, prácticamente he hecho todo el postgame. Prácticamente. Quizá no debería haber atacado con Surf. No, me lo he cargado igualmente. Y el resto es definitivamente mejor ahora. Y un Puchiena, que bueno, va a tener... ¿Eres más rápido que yo, puede ser? No. Y un Surf debería cargárselo, vaya. Un Puchiena no tiene stats para nada. Gracias. No, porque a lo mejor tenía un... Tajumbrío, o un triturar, o etcétera, a saber. Ah, bueno, sigo escuchando la canción. Perfecto. Vale, Capitalism. Vamos a quitarte el huevo suerte. Vamos a mover... Es que Engels está muy bien, pero Engels... Puede ser muy útil para subir con el repartir experiencia más adelante. Creo que prefiero darte el huevo suerte a ti ahora mismo. Y debería curarte también. Vale, pues nivel 52, supongo. Sabré... Y nos movemos. Vale. Pues hemos llegado por aquí. A ver qué hay por acá. De hecho, ¿puedo entrar a estas casas? O sea... No. Vale, ok. Pero supongo que podemos ir entrando a estas que están en el puente. Sí, sí. Je, je, je. Qué puente más bonito, ¿verdad? Pues se trata de un viejo puente que se construyó en tiempos de mi tataratatarata... Tara... Tatarabuelo. Este puente es bastante raro, ¿verdad? Hace mucho tiempo el río se desbordó llevándose por delante muchas casas. Por eso mismo se pensó en construir las casas sobre el puente donde estarían a salvo de riadas. Simple, pero lógico a la vez, ¿no crees? Mi abuelito es el cantero de Puente Villa. Me gusta que todas las zonas tengan como su propia historia. Me alegra bastante. Me encanta el sándwich Villa, así que me mudé aquí para comerlo a diario. En los libros de texto se dice que nuestro puente Villa es el más viejo de toda la región de Teseria. Parece que fue construido hace nada menos que 200 años. La verdad es que hace menos de 200 años. La verdad es que es un puente muy viejo, pero gracias a que el abuelito de al lado se ocupa de su mantenimiento, está como nuevo. Wait, ¿qué dijiste? Nada menos que 200 años, vale. Pero es el más viejo. Luego vamos por la parte de arriba, no pasa nada. Como el valle donde se encuentra la ruta 2 es muy irregular, los Pokémon que se preparan para el Pokéatlón suelen entrenarse allí. Ah, ¿qué recuerdos me trae? El Pokéatlón es una competición muy popular en Yoto, mi tierra natal. La verdad es que cuando te tomas un refresco en el puente te sabe hasta mejor, ¿verdad? A Krokorok también le encanta. Me acaba de ruptar en la cara. A ver. Está siendo beatbox, le he mal. He sido capaz de cruzar todos los puentes de Tesenia. Ey, ¿qué tal? Soy miembro y creador del Club Caña. Como su nombre bien indica, es un club para los amantes de la pesca. Además, somos la caña. ¿Te apetece formar parte de mi club de aficionadas a la pesca? Vale. Sí, contigo ya somos dos, los miembros del Club Caña. Yupi. Si más preámbulos voy a anunciar las tareas de nuestro club. El Pokémon que toca pescar hoy es Luminium. Cuando hayas pescado uno, ven a enseñármelo. Vale, más pequeñas misiones secundarias y tal que podemos hacer, como la del Club Caña este. Me dirijo a un nuevo mundo. Mis patras te estarán a mi lado, así que estoy tranquila. Nos hemos criado en este puente. Muchas gracias por todo, puente Villa. Y hasta la próxima. Pobre patra. Ok. Y tú. Anda, tu equipo Pokémon está algo cansado. Ahora olvidados de todo y descansad tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale, bueno. Un pequeño... Vale. Un pequeño centro Pokémon. Aquí en mitad de la nada. Vale, a ver. Sabemos entonces que por aquí está este. Y podemos hacer surf por acá. Vamos a utilizar un repelente. De nuevo. Dios mío, ¿se acuerdan cuando en Pokémon Azul dije... Una de las normas va a ser que me voy a cargar a todo Pokémon que vea, incluidos Pokémon salvajes. Y aún así era una putísima mierda porque no recibo experiencia. Ah, qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos pasarme Pokémon Azul. Llegó un punto, creo que fue como por las... Se me ha metido un pelo entre los piercings. Ya está. Ah, claro. Tiene más nivel. Sin más. Vas con el 54. El 64 iba a decir. Llegué a... ¿Cómo se llamaba este sitio? Las Islas Espuma. Y aún así no pude hacer nada. O sea, llegó un punto en el que decía, tío. Es que me pegó un tiempo de parón de pelea, parón de pelea, parón de pelea. Y estoy recibiendo cero de experiencia. Y aún así luego me tuve que pasar, creo que fueron seis horas para farmear. Ridículo. ¿Te gusta cómo toco? ¿A que sí? ¿O es que acaso me vas a decir que no te ha llegado al alma? Qué guapo. Por el día tomo el sol y por la noche tomo la luna. Noto cómo la naturaleza llena mi cuerpo con sus rayos. Bueno, pues con esto hemos terminado también por este puente. Y eso implica que ya no me queda muchísimo más que ver. Las Pokémon de ahora en el Sándwich Villa. La clave es la cobertura de vallas. Puente Villa es como su nombre indica un pueblo con forma de puente. Un puente con forma de pueblo. Un puente con forma de puente. No, un pueblo con forma de pueblo. Ah, yo qué sé. Y a ver qué hay por aquí. Ruta 11, supongo. En efecto. Y más pelea. Y esto será mucho más fáciles, supongo. Eh... Tú nunca te imaginarías el nombre de los países que he visitado, ni el nombre de... Creo que eso es el... Bueno, Dressel, supongo que es como quien te viste. Eh... Que he conocido. Creo que es lo que decía, vaya. Hace muchísimo que no doy... Que no doy francés. Desde los 16, básicamente. Y ya tengo casi 28. Una buena sombra está bien aquí. Creo que no me lo cargo. No, pero ahora sí. Menos mal. Menos mal que vi todo el frío polar. Estoy de frío polar hasta los fríos polares. Joder. Vale, gracias. Ah, ¿ya están? Ah, en cojón, formidable, no sé qué. A ver qué más me dices. Cuando yo le he... Bocú, bocú, voy a chier. Chier en... Rentregué a la mesón. Cuando yo... Ogué. A ver. ¿Qué me dice Dippel de esto? Que no me acuerdo qué cojones es. Cuando yo le... Bocú. Vamos a poner aquí... French. Y lo vamos a poner en español. Ah, cuando sea mucho mayor... Bocú, voy a chier, que quiere decir... Habré viajado mucho, supongo. Ah, cuando he viajado mucho, mucho... Eh, volveré a casa. Eh, je pourrais raconter tout plein de choses a ma famille. Y le podré contar todo tipo de cosas a mi familia. A ver, está guay que de vez en cuando te pongan gente así, porque bueno, te fuerza a coger un diccionario. Yuhu, esto está lleno de nada, ¿no es genial? Me gusta, me gusta. Me gusta bastante. Ah, vamos a bajar, supongo. No sé si tengo un... A ver... No. No tengo ningún tipo de... Repelente puesto. Porque si no, no me habría salido un gold acá a nivel 47. Vale, ¿me dejas oír? Gracias. Eso está muy bien. A ver, más repelentes. Viva. A ver, dentro de poco, supongo que como ya acabamos con todas las rutas, no voy a tener que utilizar muchísimos más repelentes. Espero, aunque todavía me falta la cueva aquí, a la gruta superación y su puta madre. Vale, aquí hay un objeto. Ahí. Una hiperpoción. No es lo mejor que he conseguido, pero bueno. Y hay dos cascadas. Una que está al norte y otra que está al sureste. Vamos primero por aquí. Uy. Muy guapo el funcionamiento del 3D, aquí, y como hacen distintas zonas del mundo. La fuerza de la catarata, vas a poder sentir toda su potencia combatiendo contra mí. O sea que... Hay abaldosas en el mismo eje XY, por así decirlo. Bueno, en el XY no. En el mismo eje X, pero en distinto eje Y es lo que me gusta. Bueno, sí, en realidad es el eje Z aquí, ¿no? O el eje Z... No, porque es eje X, eje Y, eje Z. Digo yo. Vale, me voy a comer un frío polar riquísimo, ¿verdad? Y no me apetece nada comérmelo. Pero bueno, tendremos que intentar. Buceo. Es más rápido que yo, así que voy a pegar con bola sombra y ya está. Gracias por curarme, también te digo. Eso está muy bien. Ve lo sagrado. Honestamente, mientras no me tire frío polar... Que es que el Dewan tiene que tener frío polar. Me está mintiendo. El videojuego me está mintiendo simplemente para que me motive. Me motive y diga, seguro que me lo cargo. Y ahora me tire un frío polar y me mate. Venga, no me hagas esto, videojuego. Vale, ok. He visto hielo, he dicho no. ¡No! Ok, a ver. El rayo y hielo creo que tienen un 10% de probabilidades de congelar o algo así. Congelar, además, es súper complicado en... No sé, es uno de esos estados rarísimos de Pokémon. Que prácticamente no ves nunca porque... Los Pokémon de tipo hielo son puta mierda. Es uno de los peores tipos que hay junto al tipo bicho. ¿Quién cojones te va a congelar? Y además congelar es como dormir prácticamente. Lo que pasa que es peor. No sé. Hidrobomba, 120-80. No me vale la pena perder surf por un 80-5 pp. Conservar movimientos antiguos. No soy un fan de Hidrobomba, la verdad. Nunca me ha gustado el movimiento. Justo estaba pensando en Periper. Porque Periper es el único Pokémon... Con el que he utilizado Hidrobomba. En mis partidas de Pokémon. En su momento... Cuando me pasé la tercera generación... Cuando yo era pequeño, vaya. Creo que fue en mi partida de Pokémon Zafir o lo que sea. Tuve un Periper porque obviamente Wingull es súper fácil de pillar. Pero un Krito o algo de eso. No. Y... Wingull es súper fácil de atrapar. Es uno de los primeros Pokémon que atrapas y demás. Y básicamente tuve un Periper y Periper aprende Hidrobomba. Y dije, bueno, pues utilizo Hidrobomba. Y literalmente utilice Hidrobomba durante prácticamente toda la partida. Y no me gustó. Nope, nope. 88 de daño. Por lo menos está ganando un montón de experiencia. Así que es verdad que Juan sube relativamente rápido de nivel. Pero joder. Pinsir. Rompemolde. Eso me da bastante igual. Creo que vamos a utilizar Danza Yubia Surf a ser posible. ¿Con qué me puede pegar Pinsir? ¿Ataque tipo bicho mi si acaso? Danza Espada. Es que... Suele ser un Pokémon que tiene movimientos de tipo normal y lucha por algún motivo. Tijera X es lo más probable, ¿verdad? Hombre, si utilizas dos Danzas Espadas... Ha sido un crítico. Pero yo creo que me lo cargaba igualmente. Increíble después de los ataques que te hemos lanzado. Bueno, la pelea ha sido dificilía, es verdad. Te voy a regalar esto en reconocimiento a tu fuerza. Una valla salama. Por lo menos hay entrenadores distintos que te dan vallas y este tipo de cosas. Oh, pelea. Estas peleas son dobles, creo, ¿no? Tiene un Glygar. Y el Karra Blast, que me da un poco igual. Tengo que ver porque los Pokémon de Blanco y Negro 2... Me va a costar un poco encontrar a alguno, ¿eh? Creo que necesito un Karra Blast, ¿era? No, era el otro. Actual, yo no lo sé, porque creo que necesito un Karra Blast para intercambiarlo por el otro Pokémon, que es el... 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 Shelmet. No me acuerdo cómo se llama. Y... Eso luego te evoluciona es cabalier o algo así. No me acuerdo, tío. Sé que me pareció un poco coñazo, pero dije, bueno, es factible, supongo. Vale, a ver, objeto por aquí. Sofoco. Mejor que Nitro Carga para... Para Embor. Al ser un Pokémon que tiene dos... O sea, tiene mucho ataque físico, pero también mucho ataque especial. Podemos simplemente sacarlo, utilizar un ataque especial de vez en cuando con el Sofoco. Y en cuanto lo baje, ya atacas con ataques físicos. Podrías vencernos a nosotras, que llevamos mucho tiempo juntas y nos compenetramos a la perfección. Claro, el problema de perder Nitro Carga es que Nitro Carga me da más uno de velocidad, que en algunos casos puede ser súper útil. Porque lo único, único malo que tiene Embor es la falta de velocidad. De resto, es un muy buen Pokémon. Vamos a utilizar Danza Lluvia. Invite Igneo. Vale. Me esperaba no morir, la verdad. A ver, vamos a curar. Simplemente porque quiero que Juan siga subiendo nivelitos. En cuanto termine esto, creo que voy a descansar. A lo mejor edito el vídeo de mañana. El gameplay de mañana. Que es el de Tactics A2 que grabé antes. Y mañana sí me tomo el día completísimamente libre a ser posible. A lo mejor no, a lo mejor hago otra cosa, no sé. A lo mejor me pongo con la crítica de Hargul Sul Silver. Pero ya veremos qué ocurre. Pero sí, creo que voy a necesitar un descansito. Porque últimamente lo único que hago es literalmente grabar y trabajar en vídeo. Que es el tipo de cosa que no quería hacer. Porque claro. A ver. Es una putada. En tanto que obviamente tengo clase. Y va a ser un problema el... Vamos a meter a Bacon aquí. Nivel 56. Tengo clase y en algún momento pues voy a tener exámenes y tal. Y no voy a poder dedicar el mismo tiempo. Pero bueno, ya veré. Ya veré. Y que por otra parte. Joder, voy a clase, vuelvo de clase y me paso el día haciendo cosas. Para el stream y demás. O sea, el stream, perdón. Para YouTube y demás. Y claro, me voy a la cama. Ya está. Esa es mi vida prácticamente. Y se siente bien. No voy a decir que no. Pero me cansa. Me cansa de una barbaridad, obvio. ¿Eres más rápido que el Mantain? Mantin. No sé cómo se pronuncia. Yo creo que sí. Sí. Y es tipo volador. Así que yo creo que la avalancha se lo carga, ¿no? Nope. Pero he utilizado a Aguaro por algún motivo que desconozco completísimamente. Cuando me podría matar de una hidrobomba. Así que nada. Utilizaremos triturar y ya está. Que Engel se quede la experiencia. Me parece correcto. Creo que me queda... Un enfrentamiento en esta ruta. Así que lo podría hacer y darle, por ejemplo, la experiencia a Engels. O podría ir curarme y luego hacerlo. Honestamente... Creo que me voy a enfrentar y ya está. Quiero decir, por favor, déjame combatir contigo para poder grabar nuestro combate en mis recuerdos. O en mi memoria. Como prefieran decirlo ustedes. Crogank era... Crogank era... Siempre me olvido si era... Veneno lucha. ¿Y qué es un Pokémon con un doble tipo tan raro? Que a la vez no, pero... Sí, exacto. Pues ya está. Vendaval y a tomar por culo. Menos mal que no he ido a curar porque me iba a ir a curar solo para un Crogank y... Bueno. Y a ver qué más me dice. Dice los escenarios que he visto, los lugares que he visto, la gente que he conocido, los Pokémon con los que he intercambiado movimientos, los guardo en mis recuerdos. Los grabo en mi memoria. Hiperpoción. Y creo ahora sí que ya hemos hecho todas las rutas del postgame. Solo me falta el boquete gigante que no sé si se abre o no o qué pasa. Hola y gracias por visitar Ciudad Caolín. Atravesando la Ruta 11 encontrarás muchos más entrenadores. Y por aquí... Estamos exactamente de vuelta en Ciudad Caolín. Pues nada, hemos hecho todas las rutas, guapos. Así que a partir de aquí, creo que lo que voy a hacer es ir a la Gruta Superación. Y luego ya dejaremos el resto de zonas para la próxima. Lo que sí que es verdad es que no sé cómo cojones acceder al boquete gigante. Porque yo no he visto forma. Está como al norte de aquella ciudad, pero no sé cómo se entra. ¿Me tienen que llamar primero? ¿Puede ser? No lo sé. Pokémon negro y blanco. Después de superar la Liga Pokémon por primera vez, podrás acceder a nuevas zonas en la región de Tesella. Haciendo una de ellas al boquete gigante. En este lugar se podrán capturar diversos Pokémon de Kanto, Hoenn y Yoto. Bla, bla, bla. Joder, ¿no seré yo el más subnormal de la historia? ¿Puedo serlo? Yo creo que puedo serlo perfectísimamente. Rivalizo con gente totalmente imbécil. No sé qué me pasa en la cabeza. O sea, no sé por qué cortocircuito de esta manera, tan a menudo. A mí me flipa. Yo supongo que lo habrán visto y se habrán quedado en plan Z, ¿por qué eres así? Y sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? No sé, he asumido que no se podía pasar por ahí, pero no sé por qué. No tengo ningún motivo por el que asumir que no se podía pasar por ahí. Por otra parte, by the way, he visto otra cosa. Ah, pero esto sí que está bloqueado. Vale, ok. Supongo que eso se abre en blanco y negro. Se puede pasar haciendo surf. Estoy bien, ¿qué me pasa? En la cabeza. ¿Qué? Tengo problemas. No me entiendo. En fin. Bueno, pues si pasamos por aquí podemos utilizar fuerza. Y utilizando fuerza ya necesitamos hacer todo el trayecto de nuevo. Y por lo tanto abrimos el camino. Lo cual nos permite entrar ahora sí a esta zona. Que es el boquete gigante. ¿Dónde vamos a encontrar Pokémon? Como un dribbling. Nivel 59. No está mal. A ver cuánta experiencia me da por utilizar un agua a la sombra. Con un huevo suerte. No está mal. Vale. Quiero hacer una prueba. Bueno. Bueno. He pensado. Bueno. La prueba la haré dentro. Y luego me ha salido otro Pokémon. Así que bueno. Tangela obviamente no me va a dar mucha experiencia. Tangela es un Pokémon que no es una evolución. Así que de base no da mucha experiencia. Vale. A ver que hay por aquí. Nada. Vale. Y creo que hay que pasar primero por toda esta cueva. ¿Verdad? Vale. No sé. Me da un poco igual. Podemos hacerlo. Obviamente no quiero capturar a Kyurem todavía. Kyurem está en el boquete gigante. Por eso lo digo. Vale. Obviamente hay una cosa aquí. Zeta grande. Yo de mayor. Aunque mucho no voy a crecer. Me hace tanta gracia medir 1.64. Porque claro. Soy muy bajito. Y la gente es como que flipa. Cuando. Cuando no me han visto. En persona. Es como. ¿De verdad eres tan mal? Sí. Sí. Mido 1.64. Mi padre mide más o menos lo mismo que yo. Estos vetos están muy bien puestos aquí por cierto. He de admitir. Y mi madre mide 1.50. O 1.51 o algo así. Así que tengo a quien salir. Pero lo digo porque más de una vez. Me he encontrado básicamente. Pues yo que sé. Por ejemplo en clase. ¿No? En clase tenemos los escritorios. Y los monitores y tal. Y detrás están las ventanas. Que tienen los stores. ¿No? Y yo cada vez que intento abrir el store. Me. O sea. Me tengo que poner de puntillas. Para llegar a abrir el store así. Y eso lo he dicho a mis compañeros. Que es como tío. Medir unos 60 y pico. No vale la pena. Vale. Fuerza por aquí. Por algún motivo. Voy a pasar por la parte interna. Supongo. Que ganitas el blanco y negro 2. Y que los. No. El dar el trizador. No. Y que salga lo de. ¿Quieres utilizar el siguiente repelente? Y yo. Sí. Sí. Dame. Dame el siguiente repelente. Ok. Ahí hay una bajada impresionante. Creo que es la bajada del. Ok. Vale. Podemos hacer esto. Supongo. Y por ahí no debería haber nada más. Así que básicamente lo único que he hecho. Ha sido abrir esta zona. Vale. Bueno. Un poco lamentable. Para ser una mazmorra del postgame y tal. Que. Sea esto. El camino. Y ya está. Pero bueno. He abierto el atajo. ¿No? Y ahora. A ver qué. Encontramos por aquí. Quiero. Dar unos cuantos pasos. A ver si me encuentro un Pokémon salvaje. Mira. Esto. Es muy bueno. ¿Por qué esto implica? Que se utiliza un surf. Que surf por cierto. Pega también a Marx. Quizá no es lo mejor entonces. Es que qué putada. Porque un surf aquí hace muchísimo. Por nosotros. Vamos a ver cuánta experiencia nos dan. Ambos. Al. Al Juan. Quiero ver la experiencia a Juan. Ah. No. No me quito mucho. Vaya. Vale. Lamentablemente. No me lo cargo. 1.680. O sea. Que es eso por dos. Que es básicamente 3.360. Eso es compartiendo la experiencia. Es decir. En total estoy ganando luego 1.057 más 1.057. Que son como 2.114. Más 3.000 y pico. No hace falta hacer esto. A todas estas. O sea. Que estoy ganando como 5.000 de experiencia o algo así. Tampoco es tanto. Está muy bien. Es una buena cantidad de experiencia. Pero no tanto como me esperaba. Elixir máximo. Vale. Joder. Bueno. A ver qué más nos encontramos. No pasa nada. Mira. Lunatone. Y un Piloswain. No está mal. Nivel es 60 y pico. O sea. Son buenos combates dobles. Y tal. Pero yo lo que quiero. Es que me dejen de servir Pokémon. Voy a utilizar un Max Repel. Ah. Que todavía me hace. Claro. Make sense. Vale. Y vamos a pegar la bici. Y cuando das el suficiente número de pasos. Si escuchamos atentamente. Tarde o temprano debería salir un Audino. O bueno. Se debería mover la hierba. Es lo que quiero decir. Que creo que te permite que salga un Audino. Pero ahora mismo no le apetece. Vale. Justo está moviéndose esta de aquí arriba. Vamos a ver qué hay. Porque si hay un Audino y está al 60 y pico. A ver. ¿A qué nivel está? Al 52. Vamos a ver cuánta experiencia me da derrotar a un Audino. Surf obviamente. Audino es de tipo normal. Así que no le hago daño con Bola Sombra. Audino es básicamente un Pokémon diseñado para dar experiencia. Es como. Chansey y Blissey. Aunque Chansey y Blissey son Pokémon muy defensivos y tal. Pero Audino toma un poco ese rol. Ahora que lo pienso. ¿Vaya Sidra? ¿Vaya Aranja? O sea, al final el punto de Audino es que es un Pokémon que cura a los demás. Que es un Pokémon defensivo y que da muchísima experiencia. 5.581 puntos. Pues aquí es donde vamos a tener que farmear. El tema es que esperar todo este rato así hasta que me salga. O sea. Un Audino. Un perezote horrendo. Muy divertido no, eh. Pero si solo me salen Audino. Ya. Es que creo que es muy útil, ¿no? Además Audino es súper fácil de derrotar. Sí, supongo que subiré de nivel aquí. Al final es la forma. Quiero pensar más fácil. Audino. Que además Audino no haga mucho daño ni nada. Implica que con cualquier Pokémon debería poder subir de nivel aquí. O sea, no hace falta utilizar repartir experiencia ni nada. Y a ver. No sé. Supongo que haremos esto todo el rato. Pues sí. 5.818. Ya subimos al 57. Es que es una salvajada. Es una auténtica salvajada. Vale. Ok. Vamos a utilizar un Max Ripple y vamos a curiosear un poco todo el boc de gigante. Porque no estamos aquí para farmear ahora mismo. Estamos para comprobar la zona en general. Pero saber, obviamente, que podemos encontrar a Audino aquí y que nos da tanta experiencia siempre es bueno. Obviamente ya había buscado en su momento. Oye. ¿Cuál es la mejor forma de subir para el alto mando y tal? No sé si lo busqué mientras estábamos grabando y tal. Puede ser. Vale. Wait. No. Voy por debajo. Solrock. Uno de mis Pokémon. Que utilicé en Pokémon Esmeralda. Me gustó mucho utilizar a Solrock en Pokémon Esmeralda. Tenía un kit súper curioso porque era masa cósmica pura. Entonces te subías defensa y defensa especial y no te podían tocar. Y luego tenía Avalancha, Psíquico y no sé qué más. O sea, era un Pokémon defensivo y ya está. Rayo y Hielo, ¿eh? No está mal. Que por cierto, necesito enseñar Ventisca otra vez. Aunque Rayo y Hielo, ojo. Que me gusta más que Ventisca también. Es un poco como lo de Surf y... y Hidrobomba. Asegurarme de que voy a golpear siempre me resulta más cómodo. Psicocarga. Que no me acuerdo qué narices hacía. Vale. ¿Voy para arriba? Creo que voy para arriba simplemente porque no tengo otra zona a la que ir. Y creo que esto... Oh, shoot. A ver. A ver. En el peor de los casos aparece Kyurem. Y le tiramos la Master Ball y ya está. No, pues parece que va a tocar, bro. Oh, ¿puedo salir? ¿O qué? ¿O puedo entrar aquí? La Master Ball va a caer en Kyurem. 100%. Porque es el Pokémon que está a nivel 70. Obviamente el resto de Pokémon, como los roamers y tal, son un poco coñacete. Pero... Oh, fuck. Pero en su momento lo dije. Que creo que lo lógico era utilizar la Master Ball con Kyurem porque era el que tenía más nivel. Y el resto de Pokémon, pues bueno. Simplemente, sí. Como mucho me hackearé un Pokémon que tenga mal de ojo, falso tortazo y este tipo de cosas y ya está. ¿Sabes? O sea, que tampoco es algo que me moleste en exceso. Vale. Supongo. Me parece tan curioso que haya Deliverts aquí. ¿Por qué Deliverts alrededor de Kyurem? O sea, ¿cuál es el punto? Exactamente. Pues nada, vamos a atrapar a Kyurem, supongo. No es lo que pretendía, pero... Al 75 está, ojo. Dios mío, qué difícil ha sido. Ojo igualmente porque Kyurem... Eh... Poca broma. A ver. Kyurem. Eh... Bueno, no. Gen 5, Catch, Rate, Calculator. A lo mejor Kyurem tiene unos ratios de captura súper fáciles, pero creo que no. Eh... Kyurem. Nivel 75. Eh... Si utilizo una Quick Ball en el turno 1, tengo 5,239. Si utilizo una Dusk Ball, que funcionaría aquí, mientras está dormido y está a 1 de vida, tengo un 7,08, 8%. Mejor que un 4,9%, definitivamente, pero sigue siendo un poco coñazo. En comparación, por ejemplo, Cobalion al... creo que al 50, al nivel que está, es lo mismo. 7,079 o algo así. Ah, coño, espera. Que no he puesto lo de la cueva. Ups. Pues no, entonces tengo mucha más probabilidad. 18,142%. O sea, en comparación Tornadus, que sí que es un Roamer, que no sé a qué nivel sale y tal. Eh... 18,11%. Y en comparación Quick Ball, turno 1, 100% de vida es 10,4%, que es básicamente una de cada 10 debería capturar al Tornadus. Eh... Supongo. No sé. Quieren Pokémon Frontera, tipo dragón, tipo hielo. Producen en su interior una intensa energía hélida y cualquier fuga hace que su cuerpo se congele. ¿Le quieres poner un mote? Nope. A los legendarios no se les pone mote. Aunque en Esmeralda sí que les puse mote. Recordemos. Pero bueno, no debería haber nada más por aquí, además de Deriverts, así que salimos. Ah, y Golbats, aparentemente. Y Jinx, ya de paso. Jinx sí que me parece un Pokémon muy curioso que poner aquí. Además, Jinx... Por cierto, Jinx debería tener una evolución desde hace 20.000 años, pero bueno. Eh... Quiero decir, es como uno de esos Pokémon... Si se lo diste a Electabuse y a Magmar, ¿por qué no a Jinx? ¿Sabes? Es como que parece que necesita tener la evolución. Supongo que es porque es uno de los Pokémon... Pokémon drama de Pokémon. De la saga. Que al final está basada en la moda canguro y no sé qué, pero sí que es verdad que... Referencia un poco el rollo Blackface. Y es un poco rarillo a veces. Vale, bueno, pues hemos llegado aquí. Eh... A ver. Bajamos. No sé si hay más... Objetos. Y me voy a hacer un favor. Y voy a poner a Capitalism el primero. No por nada, sino porque no quiero Encounters. Mientras exploro un poco. Vale, por aquí es por donde hemos bajado antes. Vale. Eh... Aquí hay un objeto. Max Revivir. Muy buen objeto. Muy necesario, la verdad. A ver qué más hay. Vale, esta es la salida. Esto es una subida. Objetos ocultos no aparece. A ver. La verdad... A ver. No me encanta que sea simplemente laberíntico y ya. Pero... Prefiero esto a nada. O sea, para el diseño que suelen tener a veces... Sí. Ok. Ya está. Para el diseño que suelen tener a veces, la zona del videojuego y tal. Pues casi que prefiero esto. ¿Sabes? Ponme algo, aunque sea. Ponme un beso, una especie de laberinto y ya está. Y tengo que pasar por el laberinto y me encuentro 20 objetos. Es una pequeña mecánica lo que me estás dando ahí. No entiendo el puente este a la nada. Supongo que es como una especie de zona para que veas... ...la zona de abajo. Pero claro, con la niebla no se ve un carajo. Y ya. Podemos volver. Ok. ¿Cuánto llevamos? Una hora diez minutos. La gruta superación yo creo que me llevará cierto tiempo. Así que tampoco es que tenga muchísimo más que hacer por aquí. Podemos terminar. Obviamente eso deja el episodio en una horita. Pero... Casi que prefiero que sea una horita a que sea nada. Vamos a chequear a Kyurem ya que estamos. Es que lo de la gruta superación depende. Porque si la gruta superación es cortita, la hago ya. ¿Vale? Pero si van a ser como veinte peleas y me va a llevar treinta minutos... ...pues entonces no. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco entrenadores. No es tanto. Son como tres pisos. Venga, va. Sí que es verdad que en el último episodio hice todo. ¿Sabes? Como hice... Hice todo. Hice... Hice un buen rato de videojuegos. Y me quedé como unos veinte minutos más o algo así. Pero venga. Así ya encajo todo en el propio episodio, ¿sabes? Así que nada. Este episodio es un poco raro. Porque tengo como muchas cosas, ¿no? He hecho muchísimas cosas. Básicamente he pasado por todas las rutas, los puentes y... Y ahora también esto. No sé. Va a quedar un poco raro el episodio definitivamente. Pero bueno. Creo que necesito a Vasculin ahora que lo pienso. Depende. A ver. Estoy viendo que hace falta surf. Pero por lo que veo, cascada no. Y si cascada no hace falta, entonces me da igual. Corte tampoco hace falta. Yo creo que puedo pasar y ya está. Vale. ¿Por dónde se entraba? Por aquí. A ver. Bolso objeto. Max ripple. Yo creo que aquí, ya que no es postgame, sí que puedo volver a cambiar otra vez a Juan al principio. Y de hecho con Juan... Bueno, déjame ver para no enseñar ventisca y luego necesitar destello en la cueva esta. Anda. Se ve que te sobra fuerza. ¿Por qué no entras en esta cueva para entrenar a tu equipo? No me vas a pillar, videojuego. No me vas a pillar. Ok. Venga, destello. Hola. He aprendido algo viajando. Todo el mundo adora a los Pokémon. Seguro que tú también, ¿a que sí? Me voy a marcar esto para tener claritas las secciones. La verdad, pensé que ponerles las secciones en los vídeos les iba a ayudar a saltarse las partes más aburridas de los mismos. Pero por lo que estoy viendo, la mayoría de gente, o sea, antes... A ver, la mayoría de vídeos cuando la gente los busca por un motivo, ¿no? Que suele ser, por ejemplo... Hoy me vi al x2 de velocidad, esta mañana por curiosidad absoluta. Me vi básicamente el vídeo de hechizado de Fallon New Vegas. Porque lleva mucho tiempo siendo el vídeo más visto de mi canal a nivel mensual. Y me extrañaba porque decía, tío, ¿por qué? Quiero decir, la misión es tan difícil y me la ha visto y... No. Quiero decir, tiene un par de cosas que... Encontrar dónde están los personajes es la parte complicada porque es un lugar muy grande y tal, pero no sé. La cuestión es que me lo puse, ¿no? Y yo estoy seguro de que si voy a ver el... Como dónde... Qué es lo que más ve la gente del vídeo, ¿no? Que es la gráfica esta que te va saliendo así y tal. Si no coge al este y me dirijo para fortalecer a mis Pokémon. Y si hay entrenadores extraordinarios hacia el oeste, voy a desafiarlo. Pues... Pensé... Coño... Seguro que las partes de ese vídeo que más se ven son las partes en donde se ve cómo llego a los personajes en cuestión, ¿sabes? O qué es lo que tengo que hacer en determinadas partes de la misión. Y que el resto de partes en donde estoy hablando, donde estoy introduciendo el vídeo, esas son las partes que todo el mundo se salta. Porque la gente que encuentra ese vídeo no quiere verlo para verme jugar a mí. Quiere verlo para saber dónde está ese personaje y pasarse la misión. Es una cosa que siempre me hará gracia igualmente que la gente utilice mis vídeos como guías, porque mis vídeos no son guías, no pretenden ser guías. Si tú lo quieres utilizar como guía, me parece de putísima madre, solo piensa que yo no lo estoy haciendo con la intención de hacer guía. Esto es una de las primeras cosas que me molestaron de YouTube. Recuerdo que subí un día un vídeo llamado El Astillero de Amon para Xenoblade Chronicles 2. Y esto estoy hablando de 2017, ¿vale? O sea, a finales de 2017 prácticamente, que fue el primer año que estuve con el canal de Kohaku Z. O sea, el canal tendría 6-7 meses como mucho. Y básicamente recuerdo que alguien vino, esto fue poco antes de que subiese uno de mis vídeos más vistos del canal, que es cómo llegar al Astillero de Amon en Gormoth. Y ese vídeo lo hice en respuesta porque alguien me había dicho en el vídeo, te pasas tanto tiempo dando vueltas de un lado a otro, y luego cuando llegas al sitio haces un corte y así no hay quien te siga. Y yo como... ¿Ya? Porque mis vídeos no son una guía. Entonces si voy a estar dando vueltas como un capullo, pues simplemente corto hasta que encuentro cuál es el camino, ¿no? Y me hace gracia porque es una cosa como tan simple que a la gente que quiere ver un gameplay es como... Vale, mejor, por favor, no me des 20.000 vueltas, simplemente llévame al punto, porque verte dar vueltas y vueltas y vueltas lo único que hace es aburrirme, ¿no? Y es como una de esas cosas que obviamente vas a querer hacer en un gameplay, pero... bueno, a todas estas. Pero en una guía no, en una guía obviamente quieres que la gente vea el camino, ¿no? Ah, ¿eres el Pokémon legendario que vive aquí? Claro que sí, soy yo, yo mismo. ¿Qué pasa? A mí me hizo mucha gracia encontrarme una persona enfadadísima conmigo por hacer una cosa que para mí era súper lógica, ¿no? En plan... Pues claro que te voy a cortar esa parte, esa parte es aburrida, ¿quién coño quiere ver esa parte, no? Mi problema igualmente no es decir... Oh, esta persona quería ver esto, sino que me lo dijese de una manera tan agresiva sin venir a cuento, en plan relájate un rato, ¿sabes? Porque de nuevo, mis vídeos no son guías, entonces si tú tienes la pretensión de que sea una guía, pero no funciona como guía, eso es tu culpa, no la mía. Pero aún así hay un montón de gente que funciona de esa manera y que es muy estúpida y que, por ejemplo, yo tengo un vídeo de Fallout en donde hablo de cómo hacer esta cosa. Yo que sé, hago esta misión y si yo no muestro cómo llego al sitio concreto, la gente le da dislike automáticamente al vídeo porque es como ¡Ah, esto no me sirve como guía normal! ¡No es una guía! ¿Sabes lo que te digo? Y durante mucho, mucho tiempo, que es algo que luego también hay mucha gente que me critica es, que es donde quería llegar con todo este punto, por cierto. La gente me dice, deja de utilizar guías para pasarte videojuegos y es como, si yo nunca he querido utilizar una guía. Hubo un momento, ¿vale? En donde dije, ok, cuando la gente busca mis gameplays, lo que quiere buscar es cómo hacer determinadas cosas, ¿no? Cómo llegar a determinadas zonas. Y dije, vale, pues entonces, ¿qué hago yo? Vamos a leer una guía, seguir la guía, así no me pierdo y hago los vídeos de gameplays más rápidos porque vamos mucho más al punto y además la gente que los busque como guías, yo voy a ir directamente al punto. Así que no se pueden perder tampoco, ¿vale? Y así contento a ambas partes. ¿Qué pasa? Que cuando vas a hacer una crítica después, ahí ya no te funciona. Porque si estás siguiendo una guía todo el rato, no puedes, por ejemplo, juzgar cuán bien te guía el propio videojuego, que es una cosa que debería hacer el videojuego. Que eso está matado, solo eres una persona. En efecto, solo soy una persona. Vamos primero por aquí. Ahora estoy viendo un mapa, por ejemplo. Que no es lo mejor, pero justo es que he abierto antes la este. Y como tengo el mapa, pues ya sigo el mapa. Total, si no iba a caminar igualmente, entonces queda igual. Pero me hace gracia porque la gente que se queja de eso está encontrando mi canal porque quiere ver... una guía. Quiero decir, nadie encuentra mi canal porque está buscando un... Wait, what? Hasta aquí. Qué lugar tan raro para poner el objeto, pero bueno. Si alguien encuentra mi canal, generalmente va a ser porque... porque está buscando eso, una guía. Porque si encuentras un video, estás buscando a lo mejor el nombre de la misión de Fallout, o el nombre de este jefe, o el nombre de esta mazmorra, o el nombre... ¿saben? Así que sí. Si generalmente llegas, es porque te interesa ver tal cosa. Y si te interesa ver tal cosa, es muy, muy probable que no sea porque es uno de tus videojuegos favoritos y quieres ver como alguien, un aleatorio del internet, ¿sabes? Con videos de 50 visitas, se pasa... el videojuego. ¿Sabes? Porque entonces, no me tratarías tampoco con ese descenso. Sería como, bueno, quiero ver como esta persona se lo pasa, ¿no? Y ya está. Supongo que hay un objeto aquí. Vale. Justo he quitado el sabor y sin querer. Yo igualmente hace mucho que no sigo guía, solo la sigo en zonas en donde digo, vale, esto va a ser un coñazo sin guía, como el tema de las ruinas submarinas y tal. Pero, por ejemplo, en los Final Fantasy estoy intentando no utilizar guías en ningún momento. ¿Qué pasa? También es verdad que los Final Fantasy ya me los he pasado, así que más o menos entiendo lo que tengo que hacer. Me hace gracia porque el no utilices una guía al jugar, me lo pusieron en un video de Final Fantasy X. Y Pokémon nacieron el mismo día y se criaron juntos. Y creo que en ese caso en concreto, no me acuerdo de la primera vez que me lo pasé en YouTube, ¿vale? Pero sé que la última vez que me lo pasé en YouTube, solo utilicé una guía cuando a lo mejor ya me habían matado una vez en ese jefe y decía, mira, me da pereza, voy a poner la guía porque sé cómo pasármelo, pero no sé cuáles son las partes específicas de cómo pasármelo, ¿sabes? Y recuerdo que básicamente me decía eso de dejar de utilizar una guía y tal y me hizo muchísima gracia porque fue como, ya, ya, si yo originalmente no quería utilizar una guía. En el caso de Final Fantasy X, es curioso porque es uno de esos videojuegos que, yo por ejemplo la pelea de Yunalesca me la sé prácticamente de memoria. Tienes roca afilada y ¿por qué vas a utilizar roca afilada cuando tengo un Pokémon de tipo fantasma agua? O sea, me estás diciendo que no tienes triturar, fuerza dragón, no tienes, me da exactamente igual, you name it, no tienes absolutamente nada de eso, pero tienes roca afilada. Ahora me has tocado los huevos. A ver, ¿qué ataques tiene? Llamarada, ventisca, roca afilada y cascada. Bueno, sí, supongo que es el mejor movimiento que puede hacerme ahí. Es más rápido. Ok. Ok. Aún así lo sobrevivo, creo, porque solo me saca cinco niveles. Ok. El ataque de Gyarados nunca tendrá ningún tipo de sentido, supongo. El mismo nivel... Pues sí, supongo que saco a Engels. Y no me lo cargo tampoco. Joder. Y la cascada me mata, seguro. Pues sí. Al final va a ser cierto que era mejor idea mantener solo a Juan. Bueno. No me crité simplemente, ya está. por favor. Eh, 91. Bueno, esta pelea de repente está interesante. A ver qué narices pasa. Snorlax. Pero, ¿con qué me pegas? Con Snorlax, siquiera. ¿Tienes algún movimiento con el que pegarme? En todo caso, creo que lo mejor es revivir a Bacon. Debería ser más rápido Bacon, incluso con la diferencia de nivel. O sea, es preferible hacer esto. Pero, ¿qué tiene Snorlax? Triturar, vale. ¿Tendrá terremoto o algo así? Sé que tengo a Capitalism, pero no quiero que gane experiencia. De hecho, debería haberlo quitado por Musharna, pero bueno. Necesito 12 emoliciones para cargarme un Snorlax. Exacto, golpe cuerpo, vale. Joder, cómo pegan. Qué pereza, la cantidad de daño que hacen estos Pokémon, tío. Tienen un muy buen equipo, sí que es verdad. Bueno, para lo que he visto. Para lo que he visto, tienen un muy buen equipo. Vale, a ver, Bacon. Eres más rápido, así que vamos a ver. Utilizamos Demolition. Ese crítico me lo podrías haber dado antes, no ahora. Useless, Crit. Gigalith. Tiene robustez, me cae un ataque de tipo roca, de tipo tierra y me voy a la mierda. Creo que igualmente lo mejor que puedo hacer es utilizar Demolición. Y con un poco de suerte retrocede de manera milagrosa. Bueno, podría haber fallado la roca filada, vete tú a saber. Vale. Capitalism precisamente es un Pokémon que quiero mantener aquí, pero solo como de manera defensiva. No sé si puedo utilizar algún movimiento de tipo tierra o algo. Pero no quiero que Capitalism se quede experiencia, así que voy a utilizar Revivir y ya está. Terremoto, vale. Creo que aguanto dos igualmente, le saco diez niveles y Capitalism tiene buena defensa. Vale. ¿Qué hago? Porque podría utilizar un Revivir en Bacon, por ejemplo, y utilizar otra Demolición y eso se carga al Gigalith. Y no es una mala idea, la verdad. O Revivir a Engels, que Engels además pide autoestima. No es una mala idea. Engels debería ser más rápido que Gigalith. El problema que tiene Gigalith como Pokémon es que es muy, muy lento. Y ahora sí, estamos jugando básicamente con dos Pokémon a la mitad de vida. Y ahora sí, que sí, que sí, es muy complicado esto. Porque no tenemos como un Pokémon comodín como puede ser Capitalism. Drudigon. Drudigon es solo tipo dragón, juraría. Vamos a utilizar Enfado porque debería ser más rápido y con el plus de ataque debería cargármelo de un golpe. Y me saquen lo que me saquen voy a tener ya más dos de autoestima. Además voy a subir un nivel al nivel 63. Y me debería cargar el último Pokémon que tiene. Creo que es el último, ¿verdad? A no ser que mágicamente sea de tipo hada o lo que sea. Vale, Crobat. ¿Cuántas le quedan? No lo puedo ver. Vale, Crobat debería caer igualmente. ¿What? Tengo más dos de autoestima. ¿Pero qué es esta mierda? Por lo menos no ha muerto, supongo. Excadrill, vale. Vale, te quedan estos dos Pokémon. ¿Restaurar todo? Excadrill no me puede pegar, ¿no? No debería tener ningún movimiento que me haga mucho, mucho daño. No. Vale, pues GG. Joder, pues menos mal que he revivido a Engels en lugar de a Bacon. y voy súper mal ahora, por cierto. Creo que me queda otra pelea. Me queda otra pelea, en efecto. Bueno, creo que es factible igualmente. Triturar y ya está. Aseguramos simplemente. Tío, me flipa que el Crobat haya aguantado un enfado. Que sé que no está, pero es enfado aún así con más dos de ataque. qué locura. ¿Qué son las defensas de Crobat? Nunca había visto un Crobat con tanta defensa. Vale, a ver. Utilizamos una hiperpoción por aquí. Utilizamos max poción que para algo las tenemos también. Y luego los revivir, pero no max revivir, por favor. A ver. Revivir. Me quedan cuatro, justo. De hecho, creo que lo que no voy a hacer es revivir al Ducklet porque es como un gasto de un revivir completamente absurdo. Revimos al resto de Pokémon y ya está. Hombre, no me he quedado tan tan lejos con estos Pokémon. Bueno, no, estamos al sesenta y pico. Es que tengo que subir al setenta y dos. Pero qué animalada es esta, tío. Ay, 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 ay. Qué animalada. Bueno, pues, vámonos. A ver. Espera. Sorry. Nada por aquí. Vale. Vale. Esto es como muy laberíntico con el destello opuesto, tío. No me gusta. Solo me quedan 11 Max Ripple. No me gusta. Ahora no estoy siguiendo el mapa, by the way. A ver, Heather Max, buen objeto. Qué más hay por aquí. Unas escaleras y ahora otras escaleras que me iban para allá. Con un trozo de estrella. Buenos objetos, por cierto. Así me gusta. En rocas en mitad del camino. Ven como... Vale. ¿Ven como no era tan difícil? ¿No era tan difícil ponerlos en su sitio? No sé por qué le cuesta tanto al videojuego el resto del tiempo, pero bueno. Vale, creo que esta ya es la última pelea. Quiero que me digas que Pokémon son los que están a tu lado en esos momentos en los que la felicidad te invade. Y son cuatro Pokémon por lo que estaba viendo, empezando por un Wormadam. Los Wormadam no tenían distintos tipos a todas estas. Wormadam, Smogon. Sí, este es de tipo bicho acero. Luego hay uno de tipo bicho tierra y el otro de tipo bicho planta. Vamos a utilizar Danza Lluvia, me parece un buen momento. Curioso que tenga Bola Sombra, por cierto, un Wormadam de tipo bicho acero, concretamente, pero bueno. El clima aumentaba por 1,5 o por 2. Por 1,5, vale. Vale, aguanto esta Bola Sombra, no pasa nada. Puedo utilizar una Max Poción si hace falta. Y yo creo que va a ser una buena idea porque aún así no me está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Nada, la leche Mumu ya no me cura lo suficiente, lamentablemente. Sí que es verdad que me vino muy bien comprar la leche Mumu. el resto de la aventura, pero ahora mismo no me es hiperútil. Vale. Pues nada, no se va a curar, así que utilizamos Surf. Ese bajón de defensa especial no me gusta, pero bueno. Y creo que lamentablemente la Danza Lluvia se va en este turno. Libani, vale. De cualquier manera tenía que cambiar entonces. Vamos a sacar a Bacon. Voy a comer un ataque de tipo planta, seguro. Si me como algo que no sea un ataque de tipo planta, fliparé. Hoja aguda, vale. No me criteé. ¿Me ha criteado? No me ha criteado. Joder, el daño que me ha hecho. Golpe aéreo. Ok. Y en efecto me mata. Bien. Me gusta mucho que me saquen 20.000 niveles. Esto es muy justo. A ver, a lo mejor Karl Mark se puede enfrentar a este bicho. Un vendaval rico. Vamos. Eso es lo que quiero ver de mis Pokémon. Aguanto esto, lo aguanto. ¿Puedes golpear, por favor? No. Vale. Vale. Esto es lo que me encanta a mí de Pokémon. Es precisamente lo que me encanta de Pokémon. Por eso, por eso, no quiero utilizar movimientos de bajo rato de acierto. Vale, no hay ningún punto en hacer esto. Sálvame, Capitalism, por favor. Simplemente sálvame. No te debería golpear con nada, así que vamos a hacer cambio de marcha. Sweepéame el equipo. Me da igual que subas al 73. Me la suda. Simplemente cárgate a este bicho y ya está. No, si además me pega el crítico. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Y aún así no me lo habría cargado de una rueda doble directamente y le saco 7 niveles. ¿Qué coño es Libani, bro? Ninetales, ok, Pokémon que obviamente no debería, al que no me debería enfrentar, pero bueno, vamos a utilizar retroceso. No me lo voy a cargar. Pero yo que sé, imagínate que falla llamarada o imagínate que me da la llamarada, me mata y ahora saco otro Pokémon y me lo cargo igualmente. Estaría bien, ¿no? A ver, Engels, debería ser más rápido que Ninetales. Vamos a utilizar un rico terremoto y con el autoestima deberías cargarte al último. Menos mal que tenga Capitalism, menos mal que no saque a Musharna. Musharna habría muerto 20.000 veces aquí. Un Pokémon muy lento. Es útil, pero es lento. y un Cloister. Utilizaré Avalancha, supongo. Yo voy a fallar la Avalancha y lloro. Yo lloro. Vale, ¿muero con este surf? Creo que sí, ¿no? Por algún motivo, no. Creo que necesito utilizar otra Avalancha igualmente. Muchísima defensa tiene Cloister. Pero bueno, hecho, hecho. Está Donnie. Está Donnie. Ya no hay más entrenadores por aquí. Así que nada. Bueno, han sido peleas sorprendentemente difíciles en esta zona. Así que, oye, chapos por el videojuego. Porque sí que me ha puesto un desafío. Ahora, que necesites que los Pokémon estén siete niveles por encima de la media de mi equipo para que sea desafiante. A lo mejor eso es un problema. Digo, eh, digo. Roca firada. Fíjate. Fíjate. Ahora sí que creo que se lo enseñaré en lugar de Avalancha. Me parece un mejor objeto. Un mejor movimiento. Y caram... Es verdad que tengo los caramelos. ¡Es raro! Me había olvidado. Pensé que tenía que subir a todo el mundo todos esos niveles, pero no, no, no hace falta. Joder, menos mal. Menos puto mal. Oh. Me habría dado un algo. Menos mal que ahora lo sé. Piedra Aval. De hecho, hago el farmeo primero antes de los legendarios porque al final... Los legendarios tampoco es que me vayan a dar experiencia ni nada por el estilo. Y juraría que no tengo muchas zonas nuevas que explorar en donde vaya a conseguir experiencia también. Y ya está. He explorado todo. Toda la zona. Ahora sí que voy a mirar el mapa. Principalmente porque es que no sé. No. Vale. Aparentemente. Vale. Hay un objeto por aquí. Esto no lo había visto. El cinturón negro que aumenta los movimientos de tipo lucha. No está mal. ¿Cómo? Narices llegamos ahí arriba. Porque por ahí no podemos llegar. O sea, que aquí sí que tenemos que dar absolutamente toda la vuelta. O sea, por aquí no podemos bajar. Ah, y ahí hay un objeto que... Vale, lo alcanzamos desde aquí. Una turno bueno. A ver, no es un mal objeto supongo. Vale, ahora pasamos todo el puente para allá. Lo que queremos es volver al lugar justo en donde estábamos, donde hemos conseguido la roca filada y tal, que es por aquí. Y aquí justo hay un saltito. Este saltito nos puede llevar a esta zona que no sé exactamente a qué me lleva. Ah, no, esta es la entrada. ¿Qué cojones? Claro, o sea, ya lo he visto todo. O sea, estaba descendiendo, no ascendiendo. Por si acaso, déjenme mirar... Nada, debería estar todo ya. Vale, ok, ok. Pues en ese caso sí, ya he visto absolutamente todo lo que hay aquí. Me habría gustado que hubiese como un objeto como súper clave que encontrar aquí o lo que sea, pero no. he utilizado Max Ripple para nada, debería utilizar una cuerda huida, si es que tengo una cuerda huida. ¿Tengo una cuerda huida? ¿Tengo una cuerda huida? No, creo que no. Ah, sí, tengo una cuerda huida. Genial. Pues ya está, hecha. La gruta superación es simplemente un lugar donde hay entrenadores y ya, poco más. un caramelo raro, gemas raras en nubes de polvo, máxima poción, más PP, restaura todo. Sí, nada, lo que he encontrado básicamente. Pues ya está, muy bien, hemos terminado por el episodio de hoy. Menos mal, ha sido suficiente para mí. La verdad. Vale, entonces no sé qué hacer en el siguiente episodio, no sé si hacer los legendarios primero. es que los legendarios es una de las partes de Pokémon que más pereza me dan porque no hacemos nada, verdaderamente. Quiero decir, es llevar un Pokémon que generalmente consigo de manera tremendísimamente legítima ya me ha dado pereza. O sea, lo hice con Brilum una vez en Pokémon Esmeralda, el subir un Sroomish hasta el nivel creo que fue sesenta y pico, setenta, nunca más. Nunca más. Me la suda. Nunca más. O sea, que a partir de ese punto no sé qué narices es hacer porque claro, podría hacer eso, podría tener un Pokémon pues que tenga hipnosis mal de ojo, falso tortazo, galer clásico, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque entonces iría por los legendarios pero luego no hay muchísimo más que hacer ya en el postgame, ¿no? Entonces sería farmear y ya está. ¿Cuántos caramelos raros tengo si puedo verlo de alguna manera? ¿Cuál es la forma de ordenar esto? Tengo una forma de ordenar aquí. Vale. Supongo que los caramelos raros deberían estar como por acá. Vale, estos son objetos que llevar. pues aquí no están así que tienen que estar aquí. Tampoco. ¿Dónde están los caramelos raros? ¿Aquí? No. Estos son todos objetos equipables. Y aquí yo no veo objetos por la C, ¿verdad? No. Y aquí a lo mejor es que están más abajo. Ajá. Trece, nada más. Es muy, muy poco. Bueno, pues no sé. Ya veremos qué hacemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao.